Iván Britos, acá de la Cruz Roja, estábamos con muy poquito de tiempo y le dijimos mirá, hace rato que no hacemos con los muñecos, todo lo que es RCP, enseñar bien de qué se trata. ¿Cómo estás Iván? ¿Qué tal? Buen día Claudio, ¿cómo estás? Bueno, acá hemos atraído todo, 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 todo. Vamos a recordar cómo se llaman estos equipos que son para prácticas. Bien, lo que trajimos hoy para poder practicar y que la gente lo pueda ver y bueno, esperemos que no, pero si algún día lo tiene que poner en práctica lo pueda hacer. Es un torso, es un muñeco que simula el torso de una persona adulta y también trajimos un bebé para enseñar las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Que es diferente y hay que tener mucho cuidado cuando se trata de un bebé, ¿verdad? Exactamente. Y trajimos un desfibrilador automático externo, que es un elemento que también se utiliza en reanimación cardiopulmonar, que en este caso es un entrenador, un simulador. Vamos a empezar desde lo básico, ¿qué es RCP? Bien, la reanimación cardiopulmonar básica, que es la que podemos realizar cualquiera de nosotros con un conocimiento mínimo y sobre todo con nuestras manos, son aquellas maniobras que realizamos en el caso de que la persona tenga un paro cardiorrespiratorio. Lo que logramos con estas maniobras es mantener su corazón en forma artificial, si se quiere en funcionamiento, o sea, bombeando sangre, y de esa forma mantener a la persona biológicamente estable hasta que llegue un servicio de emergencia y pueda continuar con esas maniobras de reanimación ya a un nivel avanzado. Bien. Iván, ¿cómo nos damos cuenta, después lo vamos a practicar acá, pero cómo nos podemos dar cuenta que esa persona está atravesando una situación como la que vos planteabas? Bien. La primera señal que vamos a observar en una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio, ya sea cual fuese la causa, es la pérdida de conocimiento. Siempre que una persona tiene un paro cardiorrespiratorio, lo primero que va a hacer es perder el conocimiento, o sea, lo que comúnmente llamamos un desmayo. Un desmayo, se encuentra como dormida, como en coma. Ante esa situación, generalmente lo que uno intenta es establecer si realmente perdió el conocimiento o no. Para eso nos acercamos a la persona. Siempre que nos acercamos a un lugar donde hay una persona que tuvo un accidente, una enfermedad repentina, valorar que la escena sea segura, que el lugar sea seguro, es importante. Y le hablamos. Perdóname, ¿qué significa eso, que el lugar sea seguro? Porque eso es muy importante. Eso es muy importante. Que a veces no lo tenemos en cuenta. Tenerlo en cuenta siempre, cuando hay un accidente, un derrumbe, alguien que está caído en el piso, lo primero que debemos valorar de esa escena, nosotros siempre decimos, ir caminando, no corriendo, y valorar fundamentalmente la seguridad personal. Esto quiere decir si hubo un derrumbe, para dar un ejemplo, que no haya pedazos de mampostería que se pueden caer, que no haya un cable de electricidad por medio, que no haya un pozo, que no haya una escena violenta, o sea, personas peleando, personas armadas, etc. Y recién luego de esa evaluación uno debería ingresarse en lugares seguros. Uno puede pensar, bueno, pero qué egoísta en pensar así, lo que ocurre es que en lugar de una víctima puede haber dos. Exactamente, bueno, justamente si nosotros ingresamos a un lugar, por ejemplo, donde hay un peligro de derrumbe, o un escape de gases tóxicos, etc., lo que puede pasar es que nos transformemos en otra víctima, y en ese caso van a pasar dos cosas. La primera es que no vamos a poder activar el sistema de emergencia, y la segunda, que cuando llegue el sistema de emergencia, en vez de atender a la víctima, quizá tenga que asistirnos a nosotros. Entonces, siempre tengamos presente que si el lugar es inseguro, las personas que se deben ocupar de actuar son las personas que tienen el rol. Por ejemplo, si hay un incendio serían los bomberos, si hay una escena insegura sería la policía, etc. Bien, vos, yo te interrumpí para hablar de la escena segura, pero vos me estabas haciendo el relato de lo que hay que hacer justamente cuando nos encontramos con una persona sin conocimiento. Bien, entonces dijimos, alguien pierde conocimiento súbitamente, lo primero que vamos a hacer es acercarnos y hablarle. Directamente lo llamamos, si conocemos el nombre, si no señor, señora, me escucha, o sea, tratamos de entablar una comunicación. Si no responde, debemos acercarnos, posicionarnos al lado de la persona, y la vamos a estimular con nuestras manos, ¿qué quiere decir? Lo estimulamos, lo sacudimos un poquito por los hombres, y le volvemos a preguntar si no se escucha. Si la persona no responde, ahí la pregunta o el interrogante que tenemos, ¿respira o no respira? Para eso vamos a abrir la ropa, abrir la cimenta de la persona, y vamos a mirar el... El pecho, el torso. El pecho se eleva regularmente en una persona entre 14, 15 y 16 veces por minuto, o sea que es en forma regular. Si está acostada la persona, se ve fácilmente como sube y baja. Se ve fácilmente, exactamente. Si el pecho no se eleva, ahí interpretamos que hay un paro cardiorrespiratorio, paso seguido, y esto no hay que olvidarse, que a veces uno se suele olvidar, es, llamo al servicio de emergencia, en este caso el número 107, el hospital, la gente del hospital da una respuesta muy rápida, los conozco y sé que es así, así que van a estar rápidos de calen lugar, y mientras llega el servicio de emergencia, comenzamos con las maniobras de reanimación cardiorrespiratorio. Bien, ahora pregunto, si estamos solos, obviamente no nos queda otro que hacer nosotros el llamado. Si hay más gente alrededor. Bien, esto es bueno porque en general, si hay personas alrededor, conviene asignar esa responsabilidad a alguien para que nosotros ya poder empezar a trabajar. Recuerden que no hay tiempo para perder. Por cada minuto que se pierde, esa persona pierde 10% de cáncer de supervivencia. Repetí eso, por favor, Iván. Por cada minuto que perdemos en iniciar la maniobra de reanimación cardiopulmonar, la víctima pierde 10% de cáncer de supervivencia. O sea que pensemos que si no hacemos nada y una ambulancia llega en 10 minutos, prácticamente no tiene posibilidades de sobrevida. Así que es muy importante comenzar a actuar rápidamente. Si no realizamos nosotros el llamado, lo que tenemos que asignar es esa responsabilidad a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, Claudio, ¿enés teléfono? Sí. Podés llamar al 107 y avisar que en tal dirección hay una persona que está inconsciente y no respira. Bien. Cuando termines la comunicación, ¿me avisás? Fíjate que lo que hicimos ahí es asignar la responsabilidad a alguien y también le dimos toda la información. Le dijimos si podés llamar al 107, si podés avisar que en tal dirección hay una persona que está inconsciente y no respira. O sea, le dimos el grado de celeridad con la que necesitamos la mirada. Eso es muy importante para el operador que recibe la llamada, darle ya un pequeño diagnóstico. Es importantísimo, eso es importantísimo porque pensemos que en los servicios de emergencia hay muchas comunicaciones por día y quizá la mayoría de nosotros, y me incluyo, tenemos a veces la costumbre de decir, mirá, mandame una ambulancia porque hay alguien descompuesto, alguien que está mal. Y a veces esa terminología general puede implicar desde un ataque de hígado o un infarto. Entonces, el operador va a necesitar más información, si está consciente, si está inconsciente. Eso es muy importante para saber el grado de celeridad con la que tiene que despachar el servicio. Correcto. En caso de que detectemos esos síntomas, está inconsciente y no respira, serían los términos. Está inconsciente y no respira, exactamente. Si tenemos una persona inconsciente que no respira, seguramente nos van a preguntar la edad aproximada, si es un niño o un adulto, porque quizá manden una ambulancia del hospital de niños, una ambulancia del hospital de adultos. Entonces, y a continuación, mientras llega el servicio de emergencia, vamos a colocar a la persona que no está en el piso, en una superficie dura y plana, que podría ser el piso que siempre está, obviamente, si está en la cama conviene bajarla. Si está en la cama, bajarlo al piso. Conviene bajarla, porque lo que pasa es que en una cama, cuando uno realiza el masaje cardíaco, muchas veces... Parte de la fuerza se pierde en el colchón. Parte de la fuerza se pierde en hundir a la persona en el colchón. Claro. Exactamente. Y ahí vamos a realizar compresiones en el tórax. Recordemos que el lugar donde ubicamos la palma de la mano es una línea imaginaria entre las fetillas, entre los pezones. Correcto. Y una línea imaginaria en el centro del cuerpo. Ahí, en ese pocito que se llama esternón que tenemos acá, colocamos el talón de la mano y vamos a comprimir el tórax entre 5 y 6 centímetros. O sea, bastante. Bien, ahora después lo vamos a hacer con los muñecos, aquí con Pancho, que es uno de los muñecos y después tenemos que hacer con el pequeño también. Eso lo vamos a hacer en la práctica. Ahora, ¿para qué sirve y dónde está disponible un cardio desfibrilador portátil como el que trajiste allá? Pásamelo, por favor. Un cardio desfibrilador portátil, este es uno de enseñanza, ¿cómo le llamaste? Este es un entrenador, un simulador. Pero, digamos, un aparato igual a este es el que uno puede encontrar en determinados lugares. Lamentablemente en Tandil no hay demasiados, pero cuando uno va a un aeropuerto, va a determinados lugares de Gran Buenos Aires, en Buenos Aires, en los shopping donde hay mucha concentración de gente. Exactamente. Tenemos que entender que estos aparatitos sirven para desfibrilar. No sé si lo han visto en la película alguna vez cuando, en algún programa sobre todo americano, que le ha dado un shock eléctrico a la persona en el pecho. Como si fuera, perdón la expresión, como si fueran dos planchas, dos placas, le hacen una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica. Por ejemplo, en muchas situaciones que tienen que ver con una actividad eléctrica del corazón que está alterada, se llama fibrilación, que suele ocurrir mucho en la muerte súbita, la única forma de curar eso y revertir esa situación que lleva a un paro cardorrespiratorio es mediante un desfibrilador. Estos desfibriladores se encuentran normalmente en los hospitales o en los servicios de emergencia. Los desfibriladores automáticos como este tienen la característica de que cualquier persona lo puede utilizar porque, como dice la palabra, son automáticos. Correcto. O sea, uno tira una palanca o aprieta un botón y de ahí comienza a dar una serie de instrucciones que permiten que si la persona tiene esa fibrilación, que necesita esa descarga eléctrica, la podamos realizar dentro del primer minuto que se produjo el paro cardorrespiratorio. Con lo que quizás ya le traemos a la vida. Así que es algo que debería estar en realidad, yo creo hoy por hoy, en todos los lugares donde hay circulación de personas, sobre todo cantidad de personas que circulan por día, por decirte escuelas, teatros, municipios, establecimientos comerciales, etcétera. Yo creo que es algo que salvaría muchas vidas. Bueno, eso es, la verdad que ya Tandil es una ciudad que debería tener algunas disposiciones al respecto que por hoy no las tiene. Y bueno, por ahí vamos a ver otros lugares, inclusive ciudades intermedias como Tandil, donde ya encontrás este tipo de desfibriladores que no son tan caros. No son tan caros. Digo, para lo que es salvar una vida, ¿no? No, no son tan caros. Realmente no tiene, para su utilidad no tiene el valor significante para lo que sirve, ¿no? Que es justamente salvaje. La última vez que miramos están alrededor de 40.000 pesos, 50.000 pesos, no sé ahora si se habrá disparado con el tema del dólar, pero esos valores, sí, son dos buenos celulares, ¿no? Dos buenos teléfonos. Exactamente. Por suerte vemos un despertar de conciencia, ya estuvimos viendo que en algunos edificios nuevos los han colocado, a través de la sesión de anestesista B1, en la que uno se cuenta con un pack. Por suerte creo que hay un despertar de conciencia y tengo fe que en los próximos meses o años seguramente vamos a tener en todos los lugares de uso público, ¿no? De uso masivo de personas. ¿Y personas con un mínimo de entrenamiento lo pueden utilizar? En realidad, sin entrenamiento. Sin entrenamiento directamente. O sea, solo con saber que hay un desfibrilador, tomarlo y seguir las instrucciones, podríamos estar en condiciones de utilizarlo. ¿Cómo funciona? Se lo vamos a contar y lo vamos a escuchar, como da las instrucciones el cardio desfibrilador en el próximo bloque y vamos a hacer acá con Cecilia. Seguimos nuestro entrenamiento de RCP y queremos transmitírselo a usted para que por lo menos visualmente sepa cómo se hace y luego se acerque a la Cruz Roja para hacer cursos que hay muchos, buenos y cortitos, de algunos de horas nada más, para aprender a hacer todo. Exacto. Desde un curso para hacer reanimación cardiopulmonar básica, que es lo que vamos a ver ahora y poder practicarlo y verlo en profundidad, dura cuatro horas. Cuatro horas. Y nos permite salvar una vida en cualquier momento. Tal cual, de alguien que puede ser un familiar nuestro, por ejemplo. ¿Seguimos en el próximo bloque? Sí, ya acomodamos todo acá como para hacer este trabajo. Acá estamos con Cecilia, que cada vez que viene Iván vamos aprendiendo un poquito más a hacer RCP después de todas las explicaciones que nos dio en el bloque anterior. Ahora viene la práctica. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es una ejercicio de simulación. Lo que nos permite la simulación es acercarnos un poquito a lo que sería tener que hacerlo en la realidad. Así que los invito a... Bueno, a ver situación. ¿Querés enseñarnos vos? Y alguien, un invitado, se nos cae. Bien, perfecto. Así que yo me acerco así. Claudio, llamá el 107. Bien. Vamos a recordar que primero evaluamos a la víctima. Ah, no llamo todo el primero. Todavía no, todavía no. Todavía no llamo. Todavía no llamo. Pancho, no contesta. No contesta. No contesta. Si no contesta, lo estimulamos un poquito a Pancho, porque quizás inclusive Pancho puede ser hipoacústico. Correcto. Lo tomamos por los hombros y lo sacudimos un poquito. Un sacudón. Muy bien. Pancho, Pancho, poquito. Un poquito. Si tiene algo en la... Exactamente. Simplemente estimula algo. Sí, un poquito ahí. No me contesta. No responde. Si no responde... A ver si respira. La incertidumbre nuestra es, sepa, respira o no respira. Para eso lo que vamos a hacer es abrir la ropa. Abrimos la ropa. Todavía no llamo. Todavía no llamamos. A ver si respira o no respira. A ver. A ver. Bien. A ver la ropa. Córranse, no griten. Córranse. Hagan ahí, hagan ahí. Toda la gente... Ahí, por ejemplo, es importante manifestar que tenemos un conocimiento en primer auxilio y que sabemos lo que hay que hacer. Tranquiliza un poquito la gente. Tranquiliza porque las personas necesitan depositar esa confianza en alguien. ¿Sí? Claro. Si no, en realidad va a comenzar este debate. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Hay que tocarlo. No hay que tocarlo. Hay que levantar las piernas. Hay que ponerle azúcar. No hay que perfume. Sí. Entonces... Como dice la Andresina, le haces todo junto y lo matas ahí nomás. Exacto. Tan cual el cuento de la Andresina. Sí, sí. Entonces, bueno, en ese caso podemos decir, tengo un conocimiento de primer auxilio, puedo ayudar. Y lo que vamos a hacer a posteriores, llevar un poquito la cabeza hacia atrás para... Para esto la gente grita. La gente grita, va a haber nerviosismo. Siempre tratemos de mantener la mayor estabilidad emocional posible. A ver. Correcto. Ahí, pongo... Bien. Llevamos un poquito la cabeza hacia atrás para... Yo ahí estoy llamando ya, eh. Ya, Cecilia, estoy llamando al 107 mientras... 107. Correcto. Y miramos el... Ah, acá. El externo. Yo le iba a poner si me alargaba aire. Simplemente acercarnos y mirar el... El tórax. Sí, se mueve. Fíjense que en este caso del simulador... Si es invierno va a estar con polera. La rompamos, la corto. La rompemos, perfecto. Rápido, una tijera, algo para... Algo para sacarnos. Correcto. Exactamente. Bueno, no respira. No respira. Entonces, ahora sí. ¿Y si respira? Si respira, bien, perfecto. Si respira, lo podemos dejar lateralizado, que se llama posición lateral de seguridad. Ahí podemos descansar. Que es con un brazo hacia arriba, que le hace como almohada. Ahí. Para que pueda ventilar mejor y de paso para que no se asfixie en caso de... De algún vómito. De algún vómito, exactamente. Correcto. Ah, bien. Aunque corra peligro el cuello, no importa. No importa. Porque viste que todo el mundo te dice, no lo muevan, no lo muevan. Exactamente. No, porque además no necesariamente tiene que tener un traumatismo cervical. Si tiene un paro cardiorrespiratorio o una muerte súbita... O sea, el brazo para atrás. El brazo para atrás, que hace como es que es una almohadita. Y lo dejamos ahí hasta que venga el ambulante. Y lo continuamos evaluando hasta que siga esa emergencia. Bien. Eso sí respira. Exactamente. Si no respira. Si no respira, Claudio ya activó el sistema de emergencia. Recuerde el 107 y dar toda la información. Y comenzamos con las maniobras de reanimación que recúmula. A ver, ¿qué información? Y la información es, no respira y está inconsciente. Sí, la dirección. Y la dirección. La dirección, exactamente. Yrigoyen 570. Tandil. Segundo piso. Claro, porque a veces el tema del 107 depende, por ahí la compañía celular, pueden llegar a atender en otro lugar. Sí, eso hay que tener cuidado cuando estamos en tránsito. ¿Qué quiere decir? Estamos en viaje. Es decir, estamos viajando, supongamos, de Tandil a Balcarce. Correcto. Y encontramos un accidente. Ahí conviene preguntar con qué ciudad. Si es dentro de Tandil, nos va a atender la gente del hospital. Bien. Bueno. Entonces, él ya dio todos los datos. Él ya activó el sistema de emergencia. La persona tiene que estar sobre una superficie en plana y dura, como es en este caso el suelo. En este caso. Me pongo las manos así. Perfecto. El talón de la mano en el centro del pecho, en una línea imaginaria entre las tetillas y una línea media del cuerpo. En ese punto imaginario que es el centro del pecho, colocamos las manos entre las aguas, como está haciendo Cecilia. Y empiezo. Perfecto. Bien por encima de la víctima, para hacer la fuerza con el dos. Para apoyarme bien. Hay que hacer mucha fuerza. Hay que hacer fuerza, exactamente. Y debemos comprimir. Y te preparás, porque yo me voy a cansar. Bien. Lo que acaba de decir Cecilia es importantísimo. El masaje cardíaco causa un poco de agotamiento. Entonces, para que sea efectivo, se recomienda dentro de lo posible cambiar de operador cada dos minutos. Bien. Aproximadamente, sin perder tiempo, otra persona a los dos minutos se va preparando y continúa. ¿Cuál es la frecuencia con la que hay que hacer el masaje cardíaco? ¿Cuántas veces presionamos por segundo? Bien. En realidad, la profundidad con la que debemos hundir el esternón son 5 o 6 centímetros. Mucho. Y la frecuencia, atento a esto, más de 100 veces por minuto. Ay, 100. Yo te iba a hacer 30 y no murió. No, no. Se nos muere. Así que imagínense que es dos veces por segundo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sin parar. A buen ritmo. Y recuerden, comprimo 5, libero 5. Eso está moviendo el corazón. Le estamos haciendo artificialmente el movimiento al corazón para que bombee sangre. Exacto, lo que hacemos ahí con el masaje es apretar el corazón entre el esternón y la columna y cada vez que lo apretamos lo vaciamos, cada vez que expandimos se vuelve a llenar de sangre y ahí hace que la sangre circule. Fundamentalmente lo que más nos importa cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar es que llegue el flujo sanguíneo al cerebro. Para que no nos vayan matando. Bien, lo vamos a hacer. No, no vamos a hacer los dos minutos cada uno, pero sí. Yo no llego. Dale. Vamos. ¡Wow! Así de duro. Bien. Así de duro. Más profundidad. ¿Querés enseñarnos? Sí, sí. Dale, lo correcto. Bien. Mostranos vos como para ver. Seguimos, seguimos. Seguimos. Yo ya me preparo. A ver. Dale. Hago buena base con las piernas, línea imaginaria, línea imaginaria, talón de la mano y vamos. Claro. Muy profundo. Me faltó fuerza. Hay algo que nos decía Iván, y lo recuerdo la anterior vez, que por ahí la adrenalina del momento hace que... Salga la fuerza. Claro, salga esa fuerza que en principio cuando practicamos con el muñeco decís, pero esta fuerza hay que hacer. Exacto. A ver. Si tuviésemos que resumirlo en dos palabras sería rápido y fuerte. Rápido y fuerte. Rápido y fuerte. Y la sensación que tenemos con el muñeco es civil. Que se nos muere. A ver. A la que tenemos cuna dura. A ver. Bien, Claudio. Bien, Claudio. Muy bien, perfecto. Ahí lo tenemos. Pon el animal y yo llamo. Dale, vos llamá. Bien centrado en el pecho. Buen ritmo. Buena profundidad. Y lo que está haciendo Claudio en este momento es manteniendo a esta persona con vida. Y si veo que reacciona, ya está. Si reacciona, esto quiere decir que presenta movimiento. Sí, un poquito. Vemos señal de que respira, se mueve, etc. Lo ponemos lateralizado. Así. Ah, también lateralizado. Bien. Con una mano arriba, recuerden, que hace como de almohada, hasta que llegue el servicio a más gana. Correcto. Es realmente muy pesado el hacer esto, por lo tanto hay que tener práctica y fuerza. Pero es cierto esto de volcarle el cuerpo arriba. Echarle el peso del cuerpo. Volcarle el cuerpo que se hace mucho más fácil. Sin temor. Sin temor. Señor, eso te iba a preguntar. Ay, porque a mí me daría como miedo, me parece que... El riesgo, ¿cuál es el riesgo? ¿Quebrarlo? ¿Cuál es el riesgo de quebrar alguna costilla? Bien. Riesgo y beneficio también. Esa pregunta es importante. En realidad hay un riesgo mínimo, pero lo hay. Desfracturó en la costilla cuando realizamos el masaje. Pero recuerden que en esta situación nunca podemos realizar un mal mayor al que tiene. Porque el mal que tiene en sí es prácticamente la muerte. ¿Y qué pasa? Esperá, ahora te pregunto por lo legal. Lo que se puede romper o quebrar es una costilla, no el... Bueno, esta parte del externón es la unión de las costillas. Es la unión de las costillas. En esa unión, sobre todo para personas mayores, suele haber alguna fisura, puede llegar a haber una fractura. Pero recuerden que ante esta situación no hay mal mayor que podamos hacer. Mirá, te hago una pregunta. Ponele, el muñeco es flaco. Si nos toca una persona con sobrepeso, ¿es la misma o más todavía para llegar al corazón? Hoy por hoy lo que es la reanimación cardiopulmonar está unificada. ¿Qué quiere decir? Si es una persona embarazada, una persona con sobrepeso, una persona que saca del agua, etc., es siempre la misma recepta. No se le hace respiración boca a boca como se le hacía antes. Bien, no es que esté mal hacerlo. Se puede realizarlo. Lo que pasa es que se aconseja respiración boca a boca para el personal de salud o personal con mayor entrenamiento. Correcto. Sí, sí. Bien. O por eso lo ahogás. No, porque en realidad pasaban varias cosas. Que es un poquito complicado, la gente perdía mucho tiempo, no le salía bien. Entonces, si no tenés cierto entrenamiento, no se recomienda. Claro. Iván, suponemos que nos hicimos una corrida hasta la Cruz Roja y trajimos el cardio de fibrilador. Bien. Contanos, van a escuchar inclusive ustedes las instrucciones que da el cardio de fibrilador. Perfecto. Bueno, el cardio de fibrilador, como adelantamos hoy, es un aparatito que se utiliza en este tipo de procedimientos para revertir lo que sería una fibrilación. Correcto. Hace una descarga eléctrica y la revierte. Yo, si les parece, hago una simulación. Sí, por favor, hacelo vos. De cómo funciona. Y si les parece, yo hago como que... Las instrucciones que le va a dar, ahí van. Perfecto. Vemos que alguien está tirado. Sí. Buscamos un desfibrilador automático, lo traemos y comenzamos a seguir las instrucciones. Bien. Como verán... ¿Ya acá todavía no respira? No sabemos. No sabemos. Es como que si nosotros... Se lo corro un poquito para que se vea... Pero esto es el desfibrilador o la reanimación, una u otra. Bien. No, no. Si sabemos hacer reanimación, comenzamos con reanimación mientras buscamos el desfibrilador. Mientras que alguien lo trae... Exacto. Yo voy a simular como si no tuviese ningún conocimiento para permitir que el desfibrilador me vaya guiando. Correcto. Bien. Comenzamos con... Tirar. Tirar, dice ahí arriba. Se saca la tapa. Coloque el electrodo exactamente como se muestra en la ilustración. Acá vemos. Mostrárselo allá. Ahí hay una ilustración. Ahí hay una ilustración. Y nos va a indicar entonces... Ah, cada electrodo ya dice dónde tiene que ir. Ya dónde tiene que ir colocado. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlos. Colocamos el otro. Tal cual, como está. En el dibujo. Él lo colocó en el lugar donde el dibujo le indica. Donde el dibujo le indica. Es fundamental que la gente esté en silencio, que nos grite y que haya calma. Porque si no te abatatas todo. Exactamente. Lo que vamos a hacer ahora, yo los voy a pegar juntos para que haya masa. Porque como estos pláticos no conduces, si no ya quedaban como... ...de la ilustración del segundo electrodo. Bien. Ahí... Ahí realiza el electro. Está haciendo un electroverdiograma. No se debe tocar al paciente. Descarga aconsejable. Manténgase alejado del paciente. Pulse ahora el botón naranja parpadeante. Ahí lo que me está pidiendo es que desfibril, o sea que le realice la descarga eléctrica. ¿Sí? Ahora el botón naranja para descarga... Ahí desfibrilamos. Verifique si se ha llamado al servicio médico de urgencias. Puede tocar al paciente. Inicia la asustación cardiopulmonar. Para obtener ayuda con la RCP. Pulse el botón azul parpadeante. Le hacemos caso. Coloque la palma de una mano... Y te indica cómo hacer RCP. ¡Ay, qué genial! Claro, si la persona revivió, es decir, si tenemos... Me va a decir que espere el servicio de emergencia. Correcto. Ah, ese es el ritmo. El ritmo. Rápido, ¿eh? Está, 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 está. Un cronómetro. Bien. Esta es la forma entonces que funciona un cardio de fibrilado automático. Es muy sencillo. Y el mismo aparato lo vas guiando en los pasos que tenemos que... Genial. No, es bárbaro. Lo que es genial. Como viste un GPS que uno va de doble acá... Todo te indica. Pensemos que este es un simulador y va a seguir jugando con nosotros todo el día. Pero quizá en esa primera descarga que realizamos recién... Le salvaste la vida. La persona vuelve a la vida porque si tenía una fibrilación, que obviamente la tenía, esa persona va a volver a... Y lo importante es que si no necesita la descarga, el mismo aparato analizó a la persona que hizo este electro y no va a salir la descarga si es que no la necesita. Bien, eso es muy importante. Este aparato analizó y detectó una fibrilación y nos pidió que desfibrilemos. Correcto. Luego detectó una línea en el monitor, una sistolía y nos pidió que realicemos masaje cardíaco porque en realidad está simulando situaciones. Correcto. Si la persona hubiese estado con un ritmo cardíaco normal, nos hubiese dicho simplemente que esperemos el servicio de emergencia. Correcto. No, es maravilloso. Ojalá tomemos conciencia de lo que necesitamos en Tandil, que se sumen cardiodesfibriladores. Insisto, 40, 50 mil pesos es el precio que la verdad que para salvar una vida no es plástico. Es importante que también cuando llegue al servicio de emergencia el desfibrilador se vaya con el servicio de emergencia. Ah, contá por qué. ¿Por qué? Porque quizá el mismo servicio de emergencia lo necesita en el traslado para realizar alguna otra descarga y acá tiene un puerto, un inalámbrico que transmite datos. Entonces cuando llega al centro de salud puede reenviar esa información a una computadora y el médico podría ver todo el electrocardiograma y todo lo que se hizo en el momento desde que se colocaron los parches. Interesante. Esto tiene una autonomía de 4 años, se autoanaliza cada 24 horas y si tiene algún desperfecto no suena una alarma. O sea que lo que busca con eso es que siempre esté listo para su utilización. Claro. Es muy importante tomar conciencia en Tandil que tenemos que ser una ciudad cardioprotegida y esto, bueno, evidentemente hay que hacerlo con alguna ordenanza como para que se empiece a trabajar. Hay una ley nacional que no sé si está reglamentada aún, pero bueno, sería bueno, así como dice Claudio, que se reglamente y que podamos empezar a ver estos aparatitos con mayor frecuencia. En muchos lugares, muchos lo habrán visto, están detrás de un vidrio como si fuera un matafuego. Exactamente. En una emergencia se rompe el vidrio y se saca el cardio. Lo ideal sería que estén en un lugar, digamos, como vos decís, como si fuese un habitáculo de un matafuego que tiene un vidrio y que cuando se abre la puerta inclusive se une una alarma lumínica y sonora que avisa al resto de que hay una emergencia. Correcto. Entonces, dentro del mismo establecimiento o el lugar público, el resto de las personas se enteran de que hay una emergencia. Estamos hablando de un valor, la verdad, muy accesible. Si comparamos con otra cosa, con cámaras de seguridad y todo eso, esto se puede hacer. Esto protege vidas. Entonces, inclusive, bueno, en algunos países por ahí uno mira los videos y los llevan, por ejemplo, los patrulleros. Claro. Que suelen ser las primeras personas a veces que llegan a un lugar donde hubo un accidente o hay un aviso de una urgencia. Sí, sí. Y a veces los mismos patrulleros poseen este tipo de tecnología. Iván, te agradecemos mucho. Cada vez que te convocamos siempre estás. Y bueno, hoy queríamos darle el tiempo a esto para aprender un poco más y tomar conciencia, ¿no? Exactamente. El tema de la práctica, de saber que necesitamos las nociones básicas, aprenderlas. Y bueno, que si querés un poquito más y perfeccionarte con cursos cortos, intensivos, muy buenos, en la Cruz Roja se... En la Cruz Roja lo podemos hacer, lo dictamos en la escuela, lo dictamos en la plaza, en todos los lugares donde nos convocan y podemos, estamos todo el año trabajando. Iván, muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes por permitirnos. Al contrario. Iván Brito, se es director de la Escuela de la Cruz Roja.